y en la siguiente revisión vamos a meterle una cera estampada porque esta práctica o esta actividad que estamos haciendo va a impulsar a que estas abejas que tal amigos como están mi nombre es Humberto y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal de apicultura el día de hoy amigos quiero invitarlos a que me acompañen en este apiario tengo varias cajas ahí que no tienen alimento y hay otras cajas que tienen panales con miel, panales de alza por lo tanto para poder ayudar a nuestras abejas y no estar utilizando demasiado azúcar ya que mucha gente está en contra de eso bueno cada quien tiene formas distintas de pensar, cada quien trabaja como puede, como quiera, como más le guste la apicultura en esta actividad siempre, siempre, siempre vamos a encontrar formas distintas de trabajar unas que si gustan, unas que no hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo, otras que no esto es así en este caso, en este canal lo que yo comparto es la forma en como yo hago mis cosas si a ti te sirve, te ayuda puedes practicarlo y ver tú mismo los resultados que vas a obtener tal vez a ti te funcione tal vez no, tal vez encuentras a partir de lo que yo estoy compartiendo una forma mejor una forma más práctica, más fácil de hacer las cosas por ello te invito a que me acompañes a hacer esta actividad para que veas como lo hago y también tú puedes ponerlo en práctica si es que tienes estas condiciones recuerden que no todos tenemos estas posibilidades porque hay muchas personas que cosechan completamente de sus colmenas cosechan la miel de la alza y en la cámara de cría es decir, dejan muy pocas, muy pocas reservas para sus colmenas en mi caso es distinto yo siempre dejo una alza completa de miel para cada colmena una vez que termine ya la cosecha esto me evita muchos, muchos problemas de alimentación de estarle proporcionando azúcar u otras cosas para que las abejas puedan subsistir y sobresalir en estas condiciones por lo tanto amigos acompáñenme y vamos a realizar este manejo así que vamos caminando por acá no sin antes amigos voy a ponerme el traje de apicultor para realizar estas actividades con mayor confianza bien, esta actividad que vamos a realizar el día de hoy que acabo de comentarles se trata de nada más y nada menos de repartir los panales con miel para las colmenas que están bastante débiles por ejemplo amigos en esta colmena de allí esta colmena de acá y la colmena de allá son las colmenas que tuvieron buenas reservas de miel es decir, la utilizaron de forma racionada por lo tanto a estas alturas aquí que ya comienza prácticamente a dar flores a algunos arbustos y plantas el cual les sirve de mucho para poder trabajar los panales entonces nosotros ya tomamos los panales de aquí de esta y de la otra caja lo tenemos por aquí ya preparado para realizar esta práctica debido a que pues ahorita las abejas están como un poco alborotadas bastante defensivas y no queremos correr riesgos innecesarios vean amigos aquí tengo panales de alza con mucha miel y estos panales vamos a utilizar al menos uno para cada colmena porque si tenemos muchos panales como en este caso y si la colmena comienza a crecer van a empezar a construir panales debajo de de estos panales de alza como por ejemplo por aquí creo que tengo una que ah miren aquí este es el panal que yo les comento que retiré en una caja anteriormente vean esto es lo que pasa cuando nosotros dejamos mucho tiempo los panales de alza en una cámara de cría este panal lo saqué de una cámara de cría que en su momento también le faltaba alimento pero como ya han encontrado alguna fuente de néctar en el campo entonces deciden ellas reservar esta miel del panal pero a la vez también edifican panales para sus necesidades la cría almacenamiento de miel o polen y al no tener ceras estampadas o marcos vacíos pues ellas buscan la manera de construir panales en otro lugar en este caso lo hicieron debajo de este panal de alza a veces lo hacen en la la tapa debajo de la tapa ahí construyen ellas sus panales y eso ya no es tan conveniente para nosotros voy a llevar uno de estos panales para esta caja esta caja tiene problemas de alimentación no es tan serio pero si tenemos la posibilidad de ayudar de esta manera las abejas no está de más hacerlo una forma bastante rápida para que las abejas comiencen ya a comer esta miel es desopercularla cortándolo con un cuchillo pero nosotros ahora no traemos ninguna herramienta que tenga un filo para cortar el opérculo así que con la ayuda de la cuña voy a romper los opérculos para que las abejas sientan la miel y comiencen a consumirla y que esta colmena comience ya a trabajar los panales yo le puse una cera estampada aquí esta es una cera estampada porque ya la necesita pero le hace falta un poco de alimento así que vamos a ayudar con esto se me olvidó traer un cuchillo para poder cortar este panal hacer como si estuviéramos cosechando miel pero al no tener el cuchillo pues usamos lo que es la cuña cortando y ya las abejas terminarán de romper el opérculo si tuviéramos un atomizador con agua una vez roto lo que es el opérculo de la miel rociamos un poquito ayudará muchísimo a que las abejas comiencen ya a consumir esta miel la intención de esta actividad o de esta práctica que estamos realizando es fortalecer de forma rápida la colmena porque ya en esta zona si acaso unos 20 días o unos 25 días aproximadamente comienza ya la la floración en el campo ahorita ya se encuentran algunas plantas arbustos ahí floreando el cual está produciendo un poco de néctar y está ayudando a las otras colmenas pero a nosotros tener panales con miel pues vamos a ayudar a esta colmena que le hace falta que se llenen de los cuadros los panales para que ya estén listos para la cosecha y esto lo vamos a lograr en un máximo de unos 20 días bueno una vez que hicimos esto vamos a observar esto en unos 2-3 días y veremos si ya terminaron de consumir la miel si no volvemos a romper el opérculo traemos un poco de agua a través de un atomizador rociamos y ayudamos a que estas consuman la miel y que esa miel la aprovechen para edificar sus panales o celdillas cerramos si fuera una etapa de sostenimiento donde queremos que las abejas se mantengan no hace falta romper el opérculo para dar la miel a las abejas así con todo el opérculo las abejas mismas se encargarán de romper bien por acá tengo otra colmena que también le hace falta un poco de alimento y de igual manera amigos hacemos el mismo procedimiento rompemos el opérculo lo dejamos nuevamente aquí volveremos el día de mañana o pasado mañana y veremos si ya han terminado esa miel terminando la miel retiramos los panales por aquí también amigos tengo otro núcleo pequeño de tres panales únicamente donde pues sí que les hace falta una mano de alimento con esto ya no usaremos azúcar será miel natural cuando estamos en una temporada plena de cosecha hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta actividad si es que lo hacemos y si es que vamos a hacerlo y si hay necesidad de hacerlo lo hacemos y si no no tiene caso porque si todas las colmenas están fuertes o la mayoría están fuertes y huelen este olor a la miel vendrán enseguida a robarse y comenzará lo que es el pillaje por eso hay que tener mucho cuidado ahorita no pasa nada porque la mayoría de las colmenas aún están en desarrollo en fortalecimiento así que no va a suceder pillaje y así quedaría amigos vean aquí ya están consumiendo miren ya están consumiendo la miel en un rato más todas las abejas estarán concentradas aquí en este panal livando la miel que tiene y esto ayudará muchísimo y en la siguiente revisión vamos a meterle una cera estampada porque esta práctica o esta actividad que estamos haciendo va a impulsar a que estas abejas despeguen y comiencen a crecer a que esta